Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. Este 5 de mayo se llevará a cabo el octavo evento, caminata o carrera de 5 kilómetros en el parque Bear Creek. Esta carrera celebra la comunidad hispana en el área metropolitana de Houston y todos los fondos recaudados proveen becas educativas para estudiantes hispanos. Si a usted le gustaría participar, lo único que tiene que hacer es registrarse antes del 30 de abril. También se aceptarán inscripciones del 1 de mayo hasta el 4 con tarifas de última hora. Para registrarse o si desea más información, lo único que tiene que hacer es visitar la página web que ve en pantalla. Entretanto, yo los espero en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Recuerde que juntos somos Telemundo.